¡Suscríbete! Socio del espectáculo llegó al barrio de Montserrat. En este edificio, en el piso sexto, diecinueve, vivía la envenenadora de Montserrat, Gilla Murano. Hoy, en Exclusiva, para socios vamos a contar un escándalo que sale a la luz sobre la producción cinematográfica, el documental y la serie de Gilla Murano. Ahora se estuvo hablando de, bueno, división de bienes millonarios, también se habló de, bueno, es un momento de una persona en discordia. A mí eso directamente me disgusta, sobre todo cuando no estás hablando de megaestrellas de Hollywood que muestran su mansión en Malibú y que sacan un brillante de 28.000 kilates en el Oscar. Esta noche... Esta noche... Una hora se estuvo hablando de, bueno, división de bienes millonarios, también se habló de, bueno, es un momento de una persona en discordia. A mí eso directamente me disgusta, sobre todo cuando no estás hablando de megaestrellas de Hollywood que muestran su mansión en Malibú y que sacan un brillante de 28.000 kilates en el Oscar. Ella como conductora también puede hacer como más pivot y ella, sin embargo, viste, es dura. No recuerda el momento en el que lo haya hecho. Ah, bueno, entonces le voy a pagar, en vez de pauta, le voy a mandar una pastillita para la memoria. Aquí estamos, está todo preparado, todo listo. El primer viernes, lleno de información, de primicia, de humor, de entretenimiento, de baile, comienza el primer programa de espectáculos del día de la televisión argentina. Socio del espectáculo, tercera temporada. Y aquí están ellos dos, antes de comenzar su gira por Uruguay. ¡Adiós va a tener Rodrigo Lusillo, los hombres buenos! Arriba los socios de este instante. ¡Buenos chicos! ¡Con el socio, la socia, sí el show! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! ¿Cómo les va? Arrancamos este día que no es cualquier día, señores. Hoy hace dos años, exactamente, arrancaba socio del espectáculo. ¡Están las amasas! ¡Buen día, buen día, buen día! Dos años cuando han pasado cosas. ¡Qué día, puta! No, y después durante los dos años se las daba a un lado. ¡Mucha agua ha pasado! Acá estábamos firmes. Y nos siguen aguantando gracias Canal 13, gracias el 13. Gracias a las autoridades, a nuestra producción, a nuestros técnicos, a nuestra gente del canal. Que no se ospunda todavía. Muchas gracias. Tenemos un gran programa por delante. Bueno, dos añitos. Acá estamos. ¡Buenos días! ¡Buen día, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Las viejas del equipo. Las garelas son de canas. Ustedes se lo perdieron. Ustedes se lo perdieron. Vos estabas divina en intrusos. Yo estaba divina en intrusos. Yo estaba divina en intrusos. El día que nos juntamos aquí, estábamos junto a Graciela Alfano, que estaba de este lado. Carina Diabícoli, que también estaba por allí. Luli Fernández. Así que a las tres les mandamos también un beso enorme. Y bueno, arrancamos el programa. Y pasó Virginia Gallardo. Y Virginia Gallardo, la adoramos. Y bueno, así que estamos muy contentos de estar acá en la pantalla del... ¿Cómo es alguna cosa más, Adri? ¿De qué? ¿De alguna cosa más de dos años? ¿Cómo es que agradecemos? Bueno, ya agradecemos. Le agradecemos cayéndose. En casa de la mano. ¿Qué día es? Tenés que poner la imagen de esa, Adri. Bueno, pero esa fue la bendición, Payares. Esa fue la bendición del programa. ¿Cómo se dice la teoría? Me lo dijo Cristina del Valle, que le mandó un beso enorme. Me dijo Cristina del Valle. Te compraste el canal. Claro. Te compraste el canal. Dice que cuando uno llega a una fiesta donde, bueno, no. Hay gente que uno tiene miedo, está incómodo, tiene que tropezarse. ¿Qué haces entonces ya después de ahí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, acá estamos, señoras, así que muy felices. Firmes, acá estamos pese a todos. Y a todos los que quisieran que no estén. Ahí estamos. Bueno. Buenas noticias, te toca todo a vos. Para pelear, para pelear. De aburrido, para pelear. De aburrido, sí, de aburrido. Toma incluso. Una noticia que la tenés que dar vos, Rodri. ¿Qué pasó? Ay, Rodri, ¿qué pasó? Porque Adri se niega. No, me niego. Que yo no sepa, que vos sabés lo que él me dijo. No, me niego. Pero, hombre, primero decir por qué te negás. Pero esto lo empezaste vos. Y lo terminás vos. Y ahora lo redondeás. No, yo no empecé. Yo simplemente dije en su momento, me pusieron un tuit, Marina Calabrón está separada. Ah, sí. Le mando cariño. ¡Te traigo! No, bueno, ella sí. No, se dio la traición. Bueno, pasó, pasó. El tema es que ahora, tiempo después... ¿Qué pasó? Se blanquea finalmente hoy, con nombre y apellido, su relación con el periodista de policiales... Barba. ...Rolando Barbano, que forma parte del mismo equipo de... ...el programa de la Nata, donde ella también participa, y dijeron a Laira, hace un ratito, estamos saliendo. Esa es la frase. La palabra oficial de los protagonistas hace minutos, nada más. Sí, Lanzita, ¿no lo sabés, Nancy? No, 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 me lo pasaron inmediatamente, me mandaron todo, me dicen, mirá, tu amiga, ¿dónde está tu amiga? Está ahí. A ver, vamos a verlo, esto pasó hace un ratito en la radio. Play. Ahí está, bueno, esa es la... Suponemos que la... ...señó la relación. Ahora va a llegar. Eso no tiene corre... Sí, ahí tiene movimiento. A ver, así, hay que decir que Rolando es uno de los periodistas policiales más importantes del país, jefe de la sección policial del diario Clarín, la verdad que es un tipo que sabe todo lo que tiene que ver con los policiales, y la verdad que es como dos mundos distintos, está bien, pero con el periodismo. Él la tiroteaba. Sí, él básicamente es un amargo, pero bueno... No, no, no. Yo lo vi en Mario Moliche, te digo, yo lo... Alto amargo. Yo lo vi en la noche, ¿eh? Alto amargo. ¿Qué pasó, Rodri? Te cruzaste mal con él, algo pasa para que digas eso. No, a nosotros prácticamente no nos quiere, pero... ¿Qué le pasa? Pero Marina lo va a desamargar, lo va a endulzar, a ver, vamos a ver qué pasaba. Audio. Bueno, ahora se convirtió. Se congeló la relación. Bueno, vamos a decir que, ya está blanqueado, que venían estos días entrevistando a uno y al otro por su parado, que no terminaban de decir, sí, estamos juntos, nos amamos, nos queremos... ¿Viste esas cosas? Él se separó recientemente, vamos a ver. Ella también. Ella también. Aparte ella lloró un montón. Y con los chicos. Un poco también por respeto, él tiene hijos, quería que los chicos se enteraran por otro lado. Lo primero que empezó a circular es que ya estaba con él. Sí. A ver, no estoy diciendo que esto sea así, ¿eh? No, hay rumores que venían... Rumores que venían a la vuelta en la radio, porque veían la buena onda, lo que no se sabía es si ellos tenían algo o no. Marcelita Tauro dijo, los dos se separaron y finalmente es la hermana, Ileana, lo que se eliminaba. A mí me llamaba la atención que cuando hacíamos guardias periodísticas en Radio Mitre siempre salían juntitos, siempre había una mirada cómplice, él se iba en la moto, ella cruzaba el garage y había como una mirada profunda, ¿eh? No me la hacía ella con un look de rockero, ¿no? Como que nunca... Le gusta el rock and roll. Los sex paridos... No, ya nosotros decíamos... En un momento decíamos el tema de la moto, que bueno, Barbano es un tipo que anda mucho en moto y que no le imaginaba chupar solamente. Marina con el taquito subiendo la moto. si no tenemos el taquito, avanzamos, ¿no? Porque si no, vamos a quedar a vivir acá. Hablamos, le mandamos un beso enorme y que sean muy felices. Bueno, cuando lo tengamos, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Adri? Rocío Marengo, que fue un tema que ayer... Está fatal. Empezamos, lo que pasa es que tuvimos un día, gracias a todos los que nos vieron ayer, la verdad que un programa no hace, pero este no es Palmera, Carolina Papaleo, pasó el tema de Rocío Marengo que estaba muy enojada con Karina Masoco. Fuimos a buscar ayer muy amable, como siempre Karina con este programa y ahora, obviamente la contraparte, fuimos a buscar a Rocío Marengo. Marengo que estaba en su casa haciendo un vivo, no, unas historias para Instagram y me dice esta, dijo, esta honchuda. No me busques más. Dijo, está hablando de mí porque en realidad se mete conmigo, con mi... con mi... Con mi... Con mi sobulo. Sí, empezó a contar algo que después... Masoco desmitió esto, yo nunca recuerdo haber hablado nada de esa historia, pero sí, y contó la historia de la pauta, que le había pedido una pauta. Lo cual Masoco reconoció que habían hecho un llamado así como a empresas para colaborar con el programa. No con el programa, sino con el hijo que está, digamos, que trabaja en el automovilismo y que necesita sponsors para el hijo. Exactamente, porque cuando hacen las carreras necesitan diferentes sponsors. No está mal eso Karina. No, aparte es una marca que te pone. Sin sponsors el viernes se pone. Yo soy ti Masoco y Masoco es una señorita. Yo creo que no, no quiso decir nunca nada para ensuciar la figura de la dama. Me parece que Masoco sabe jugar el juego y nunca habló de los óvulos. Yo doy fe que en el programa nunca se escuchó eso. No, por ahí lo que se habló fue sus deseos de ser mamá, esto de las separaciones con Eduardo y el hecho de que no sea correspondido esto de tener casarse y tener hijos. Quizás hablaron de eso y a eso se refirió. En el frago del vivo capaz que se dijo algo que del otro lado se dijo al aire pero quien hizo público eso es la propia Rocío Marengo ella es la que habló públicamente de su deseo de maternidad de su dificultad para eso. Digo nadie primero porque son temas muy delicados y además hay que respetarlos por sobre todo ella hizo un tratamiento y lo contó. Pero ella lo contó entonces de alguna manera no sé qué se dijo en el programa por eso es un terreno que tampoco me quiero meter a fondo porque quizás dijo algo muy desubicado Karina Mazoco no voy a salir a defenderla pero también es una ventana que abrió la propia Rocío y cuando son temas de programa bueno, obvio surge la opinión. Bueno, ¿qué vemos primero? ¿Lo que dijo en el Instagram o vemos directamente una nota de Marengo? Vamos a ver a Rocío Marengo contestándole a Karina Mazoco ya más en frío pero no por eso menos caliente. Hasta acá. Viste que Karina te respondió salió a hablar Karina Mazoco Claro, tuve, sí, una semana te digo intensa porque nada, se ve que la gente no sé, me tiene bronca pero bueno, nada. Nosotros queremos saber un error de comunicación porque primero se pensó que el pedido que le hacía a ella a Eduardo era para la tarde y al final era para el hijo. No, no, ella pidió pauta para el hijo, claro, pero bueno, como es un programa que no solo me pega a mí mucho, cada dos por tres me pega a mí sino a la familia Forte. ¿Sentiste eso en lo personal que lo hizo quizás como por despecho? No sé si por despecho o por revancha por esta situación de que vos le dijiste que no a Eduardo que toque tu tema en los primeros programas. El primer programa, claro, no, yo quiero pensar que fue de casualidad que el primer tema fue darme a mí porque ella como conductora también puede hacer como más pivot y ella sin embargo viste es dura con sus opiniones con su forma de y bueno y yo también desde acá le dije no Gordi la verdad que me hizo pasar tan malos momentos instaló cosas tan feas mías que bueno que he tenido que aclarar tanto el tema de la maternidad y la infertilidad tuve que dar explicaciones porque ella instaló un tema espantoso. Ella dijo que nunca tocó ese tema que ella no recuerda el momento en el que lo haya hecho. Ah, bueno entonces le voy a pagar en vez de pauta le voy a mandar una pastillita para la memoria. ¿Qué te parecieron las palabras de la ex de Eduardo, Karina que dijo que vos no le caías bien? ¿Yo no le he caído bien a ella? No, que a vos no te caía bien. No, no, no. Tendría que ser al revés. Bueno, no entiendo mirá ni ella me tiene que caer bien ni yo le tengo que caer bien a ella. Ella es el pasado de Edu y yo no hablo de ella porque hay unos nenitos en el medio que yo respeto. Ahora estoy en una situación incómoda y difícil porque por un lado se me pega y por el otro no puedo contestar. Por mi forma de ser no contesto pero la verdad que tendría que que nada que aceptar que a mí no me pasa nada con ella. No me pasa nada. Cuando se mita hasta con con el tema del casamiento que dice yo no creo que Eduardo se quiera casar yo lo conozco a él. Bueno, nada tranqui es su opinión la respeto la respeto y... Y hay que hacer usted alcoholemia antes de dar nota porque me parece que... La mató. La trató borracha a la ex de Eduardo Fox que estaba mamada el día que... Parecía que terminaba tranquila yo la respeto la respeto su opinión hay que dejar el alcohol y la mató. Por mi forma de ser yo no le contesto por tu forma de ser sí, en realidad si es por la forma de ser debería contestarle porque ella es mi fuda. que no cambie por estar al lado del foro de quien sea. Pero igual lo que no se quiere casar es una realidad lo sabe toda la familia lo comentan todos los hijos tampoco no quieren que se casen. Bueno, pero ella eligió ese camino también, ¿no? Me parece que Marengo se expone a una relación donde seguramente del otro lado nunca va a existir el sí. No sabemos, chicos. Igual esa forma de ser de la que dice Pauli que verdad uno nunca tiene que dejar de ser ni de despersonalizarse por estar al lado de quien sea lo cierto es que yo creo y es mi opinión viste que ahora hay que decir por las dudas tenés que decir lo que es la opinión y lo que es la información pero no sabe mi opinión digo es que para ella debe tener esto altas consecuencias es mi opinión es mi sensación que ser ella misma que ser esta Rocío ¿Sabes qué? Es más una sensación que una opinión pero está bien comparto lo que no es que es información si ustedes buscan información no vengan hace dos años que sobrevivimos sin dar información yo no tengo idea si cuando Rocío terminó de dar esta nota llegó a la casa y el novio le dijo de todo o Dios no quiera Dios no quiera Dios no permita ese es el hijo del medio pero es cierto ella sabe que se arma quilombo se arma quilombo ella por algo calla por algo calla por algo por algo no es que algo calla por algo lo que pasa es que hablan de los dos lados entonces también Eduardo debe decir bueno que se arreglen entre ellos ella tiene un tema con las Karinas tiene un tema con las Karinas que a los hombres que les encanta eso a la mayoría es una manera de que siga ahí sobre todo si es millonario con respecto a Mazoco el hijo de Mazoco que ya también es un adulto sigue los pasos de su papá de Omar el Bacha que está corriendo haciendo automóvilismo por eso es que Karina empieza a buscar sponsors claro obviamente la marca de la familia Ford siempre ha esponsoreado un montón de programas Rocio lo cuenta es como que pedía pauta para el programa no eso es una chicanada de Rocio yo me confundí con que Rodri te confundiste no pero pará no te confundiste Marengo lo cuenta de esa manera no no sabían Marengo cuenta de esa versión pero Karina después aclara y aclara porque a ver la que se comunicó para pedir el sponsoreo es Karina y ella es la que tiene la información quizá Rocio le llegó o ella supuso que era para si no hubiera sido alguien del canal alguien del canal los policiales Karina no estaba no va a ir ella misma yo defiendo a Karina 100% y vos sos de Karina Team Karina Team Karina a mi Marengo un día me mandó un audio mandándome a freír churros pero por investigación que hicimos en ese momento Marengo cuando se pone mala es malísima con nosotros yo la quiero igual a Marengo que las teníamos a las chicas bailando que las obligábamos a bailar eso decía porque intrusos estábamos y después se disculpó también pidió perdón y vino acá hicimos un programa en contra de ella le dijimos pero no bailaba al koala ella no bailaba al koala la teníamos en vivo en una nota y le hicimos preguntas como le hace cualquiera y se habló del tema de la maternidad y después salió bueno evidentemente es un tema sensible para ella pero después ella dijo la verdad que estuve mal se disculpó pero la gente puede estar malo y se puede disculpar eso fue antes eso fue antes del episodio del bailando avanzamos eso que ustedes cuentan fue anterior a aquel episodio donde ella se sienta no creo que fue antes fue antes de hasta acá fue antes bueno eso es entendible fue antes de hasta acá nos encanta vamos a ver vamos a ver ahora lo que queremos ver al principio que tuvimos algunas dificultades técnicas del blanqueamos la confinación creo que vamos a ver a cruzar hasta que no lo vea hasta que no lo vea hasta que no lo vea a cruzarlo vamos a minutizarnos con la situación vamos a ver a Marina Calabró y a Barbano diciendo estamos saliendo del programa de la nata hace un ratito ay se besan me parece que no es solo el anuncio pero a ver audio e imagen acción Dios quiera hablemos de usted hay algo que decir de usted mire se lo voy a se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo y usted me va a odiar por lo que le voy a decir pero es un título hermoso nos estamos conociendo si ahora están los dos colorados es gracioso porque ayer hablaba con Calabró porque me entrevistaron acá en LAME en la puerta y te sorprende con la cámara prendida hay mucho móvil últimamente mucho móvil que sos con Marina nada le digo compañero de trabajo le digo si nos estamos conociendo si la verdad que nos conocemos como compañeros de trabajo hace un montón de tiempo igual es medio absurdo toda la respuesta de ese estilo no sé si aclaré no oscureciste no lo de la etiqueta si etiquetas ah porque vio tu nota la negra etiquetas negra gracias no pongamos etiquetas porque usted sabe como somos los jóvenes si el piberío el piberío es libertario pero la pregunta del piberío sería ¿están saliendo? si ah nací para ti estamos conociendo están vivos uno nunca uno nunca termina de conocer a la parisiana Nadine 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 Pintela Pintela sacó el título y si la única persona con alma y corazón en esta mesa amor 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 y además porque había que pasar el trago entonces digamos ya está hemos resuelto la nata no me va a decir que no que sea todo amor y anote nací para ti estás al aire no digamos yo estaba pensando que desde Nico Quiato y Flor Jazmín Peña que no veíamos una declaración de amor al aire es la versión ANSES digamos un poco es verdad un poco la cincuentona señor que Nico Quiato se la jugó Nico Quiato se la jugó nosotros no pero acá se la jugó más me parece acá no hubo una declaración de amor acá hubo una confirmación de nos estamos conociendo no es una declaración de amor yo te disculpaba a él me parece que está descompuesto de amor porque lo vi mucho mal lo veo como entregado no puede ni levantar la mirada no la puede mirar es tímido no está muy enamorados con esta relación la verdad es que bueno los dos terminaron relaciones medianamente recientes por lo cual también ¿cuánto hace? y yo calculo que él hace un año y Marina un rockstar barbano 48 años dos hijos tiene también es una persona muy comprometida con la vida y me parece que esta relación acá lo conoces bien si porque lo conozco lo vi un par de veces en los boliches de la moto y yo un motoquero va a bailar son hombres de carro motoquero hombre de moto avisá si lo ves con alguien porque vamos corriendo le decimos a Marina y lo fletamos eso por si piensas se convida todo lo vamos a dejar no lo vi una vez un jueves por la noche en un boliche de Palermo ahí ya te salís el jueves me da lindo todo el día bueno pero estaba si te gusta salir los jueves si te gusta salir los jueves es lo que te gusta la fiesta piratas son los jueves bueno estamos saliendo es la frase hubo beso hubo beso público no al aire no chicos no se van a besar en radio yo pensé que pongamos el contexto este programa de la nata es un programa político un programa serio tampoco preguntan tanto bastante que dijeron que estaban sabiendo no dijo nada o que dijo algo y no hablemos de ustedes ya habían arreglado antes y ella se la ve muy yo no lo conozco aparte la nata ya lo sabía de algo ella la vio más suena la alegría tiene vivan los novios vivan los novios que lindo que linda relación hablemos de vivan los divorciados y vamos a Milones que ayer festejó su cumpleaños en las canitas y esto no fue no y pusimos la puja por los bienes porque empiezan a decirse cosas acerca de millonaria división y ha hablado mucho acerca de que bueno que todo esto tenía que ver primero que se decía cuando se empezó a hablar de la crisis dijo por qué se van a separar una pareja que tantos años que luchó tanto por este amor será por eso no puede ser una infidelidad nada después empezó a hablar del tema económico y Milones corta eso de raíz de raíz como diciendo no somos Ángela como se venía Jolie y Brad Pitt bueno pero después de que hable la Milones después de que hable la Milones te voy a dar la data exacta de qué acuerdo es el que llega a qué acuerdo llegaron ahora te lo cuento ¿ah le vas a dejar como en suspenso? si si después de Milones te cuento yo cuál es el acuerdo perfecto entonces vamos a ver la nota de Milones a ver qué dice de la separación por Milones bueno Ceci gracias por recibirnos acá a la salida de Master Tango Show ya podemos decir feliz cumpleaños ya está ya está empezando el día yo sé que quizás no es el momento pero quiero saber cómo estás vos a nivel personal después de tu separación dentro de lo que quieras respondernos mira yo sinceramente estoy en un momento muy hace un tiempo empecé a decir que uno cuando cumpleaños repite el nacimiento son repeticiones de nacimiento entonces estoy celebrando eso mi vida y mi nacimiento y no hay no hay quien pueda opacar eso no hay quien pueda no hay quien pueda y es muy importante celebrar celebrarse a uno mismo ¿pesa mucho lo mediático en un momento como este como en una separación? creo que lo mediático pesa y a la vez uno convive con alegría con eso o sea uno hace mucho para ser popular porque uno sabe que es lo que te permite mostrar tu arte y que la gente luego te venga a ver al teatro lo que me parece que uno tiene que aprender es a protegerse básicamente hasta donde te duele y hasta donde no y me parece que eso lo más saludable justamente por esto que me estás mencionando vos te preguntaba también el tema de lo mediático porque bueno ahora se estuvo hablando de bueno división de bienes millonarios también se habló de bueno es un momento de una persona discordia a mí eso directamente me preocupa mucho en general no en particular en mí a mí me disgusta sobre todo cuando no estás hablando de mega estrellas de Hollywood que muestran su mansión en Malibú y que sacan un brillante de 28 mil quilates en el Oscar estamos hablando de gente de trabajo en este último tiempo cuando hicimos notas se hablaba mucho de los mensajes que vos publicabas en redes que vos decías bueno son frases que te pareció el posteo que hizo Nito donde hizo un compilado hasta te dedico un mensaje de cariño yo no hablo de las poesías son por mirá que viene Costa yo te digo una cosa Costa me quita la seguridad Costa no es guardaespalda es guardaespalda guardaalma yo soy guardiana guardiana es la guardiana nosotros hablamos solo de nuestras poesías de nuestras palabras nos hacemos cargo no de otras si no me hablas de las poesías de otras no me vas a hablar sobre la reflexión de Sabrina la hija de Nito vos querés reflexionar sobre otras poesías creo que tenemos a Lorca bueno acá en Mastartango dice dale vamos a reflexionar vamos por sobre muy fuerte para eso hablo de mis pavadas no me paga de otra aparte no estamos para hablar de otra estamos para que hablen de nosotras esa me encanta esa es nueva muy amiga de ella claro un poco a rescatarla bueno pobre Cecilia ayer festejaba festejaba arrancó su cumpleaños así que te cuento como fue claro el cumpleaños es hoy le mandamos un beso grande a Cecilia está cumpliendo hoy ella no sabía nada y sus compañeros deporteñas decidieron después de la función organizarle un cumpleaños sorpresa la verdad es que están todos tratando de de contenerla yo por lo que pude averiguar Cecilia está ahora en manos de la doctora Gallego uso todo en manos de la doctora Gallego para lo que es esta división sonaste Nito bueno Nito también estaba buscando como te dije un abogado no mediático y quería que todo esto pase de la manera más inadvertida posible no lo estaría logrando a ver lo que sé hasta el momento es que hay un departamento en Mar del Plata que quedaría para Cecilia después habría unos terrenos en la zona de Gran Buenos Aires que eso quedaría para Nito Artaza ok el departamento de Callao y Divertido Adotador que es donde ellos convivían eso se pondría a la venta y acá hay un detalle muy particular porque lo que me dicen es que la intención de Cecilia sería con ese dinero poner un centro cultural al que le va a poner de nombre Ana María Campoy Ana María Campoy por otro lado bueno yo sé que con el dinero de la venta de ese departamento que es el 50 para cada uno claro por otro lado yo sé que bueno que Nito tiene propiedades en corrientes que habría puesto a la venta pero no sé si para la división porque entiendo que son previas pero quizá para comprar su parte del departamento como dijo Cecilia pero su nombre que debe tener un dinero ahora sigo indagando 50 años que están en el mundo de pecaros sigo indagando sigo indagando se lo dejó a la ex obvio hay un 50% en su momento a los ex estuvo la primera la bailarina la francesa la francesa y la chica la mamá de Sabrina la chica ¿quién es chica? ahora no hay otra la del gran hermano la del gran hermano no pero que la profe la profe yo creo que se portó bien con la profe también pero bueno lo que te digo sigo indagando con respecto a el motivo el verdadero motivo el verdadero motivo que dicen que no que la infidelidad que el dinero en el entorno de Cecilia vos querés que hay algo del dinero yo no sé yo creo que Cecilia por una infidelidad sola no se separa que puede haber algo más a mí me dicen él y esto no te enojes Nieto no lo digo yo lo dice la gente es un pirata perdón perdón Sabina Artaza no habla mucho y cuando habla marca tendencia ¿ella por qué hizo un posteo? para entre comillas dar a entender que se habla mucho de la primera impresión pero cuidado con la última dando a entender que quizás acá Cecilia Mirón está guardando algo que también la deja mal parada a ella esto es lo que estamos viendo es el posteo de Sabina Artaza bueno a mí en su momento con Sara Polson se habla mucho de la primera impresión pero cuidado con la última dice más de una persona cómo se va cómo llega eso contra Milone sí, obvio no confiamos en Milone tanto contra Milone y Marta como llegó ¿entendés? muy amigas exacto que llegó como amante y se va por la puerta de atrás bueno perdón pero la verdad Sabrina y Cecilia eran muy amigas incluso antes de que estoy hablando en ese periodo de tiempo en el que Nito todavía estaba en pareja con la profe y que todavía Cecilia no estaba por eso se pelean ellas viste al comienzo ¿te acordás? claro cuando Sabrina se entera se distancia se entera y ahí se distancia pero previo a eso tenían una super amistad sí, como le está pasando ahora a Milone con la otra chica que está ahí con ellos yo hablé con Salbrín Altaza para preguntarle un poquitito y me dijo me dice creo que la cuarentena fue dura para todos o sea que ya viene de ahí y se estrenó la cuarentena y se estrenó hace cuatro años y bueno pero arrastrado más cosas personales que pueden llegar a estar viviendo cada uno por su lado me parece sano que tomen distancia porque se quieren mucho y no deben atreverse a cerrarlo pero lo deben cerrar y lo cerraron como que ya venían una crisis mucho más amable más amable que eso tal vez para otra persona lo que pasa es que después bueno no pasa que bueno también después las declaraciones de Cecilia capaz le jodió Cecilia no dijo nada pero mi amor puso unas historias dijo poemas acá no quiso hablar no Cecilia Milone recuerden que se le apareció en un sueño Chico Novarro eso para mí es clave y que Chico Novarro le dijo separate eso fue el punto de cría todo lo de bolero cuando recibís un mensaje así en Asenio tenés que hacerle caso no podés hacer oído solo es alguien que de lo más allá que te está diciendo algo y se le dijo a tiempo a ver creo que Sabina Artaza igual hizo una aclaración en sus redes a ver qué dijo vamos a ver les cuento que me siento un poco me siento famosa me siento guandanara me llamo una productora un canal un programa de televisión para pedirme una nota aunque sea robada tipo yo voy caminando y yo digo no quiero hablar chicos no 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 quiero hablar no yo del tema no voy a hablar nada no no gracias yo sé que es tu trabajo pero no 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 me pertenece esto no tengo ganas de hablar no no voy a dar no voy a dar declaraciones bueno ahora sí bueno yo les voy a dar un consejo por si alguna vez tienen un padre famoso que se divorcia y sale en los medios tiene ¿por qué? ¿por qué? ¿por cuá? porque puedes ser tergiversado usado en tu contra vos subís un historista que te gustó que le puede caber un montón de gente no solamente una sola persona pero no ellos te lo agarvan te lo toman te lo ponen en una televisión y dicen cosas y como no querés salir a dar explicaciones las dan por vos pero bueno bueno y aparte la palabra que le dio a Paula hablando puntualmente de la separación de una manera amorosísima pero de una manera que bien me cae Sabrina y aparte Nito dijo que la que le recomendó un poco poner un parate a nivel legal dentro de todas las declaraciones de algunos periodistas y demás fue Sabrina que dijo papá vos ya no podés permitir que se diga todo esto y ahí es donde Nito dice igual Nito es muy de juicio Nito siempre quiere decir que meto un juicio penal ¿y qué pasa con Belén 18? no a él no Belén ¿va a seguir siendo amiga de Cecilia Mironi o también se peleó? Belén dijo que están bloqueadas pero que si le escribe Cecilia ella está para el campeón ah bueno entonces puede hablar Cecilia la bloqueó no porque Cecilia le mandó un mensaje ahí tengo toda la nota ay por favor Cecilia le mandó un mensaje y resulta que Belén ni siquiera le quiso contestar y la bloqueó bueno estuvo mal primero dale Belén la chica que trabaja con Nito bueno hay que ver que le decían ese mensaje Cecilia pero Belén jugó con Nito también ¿cómo Belén jugó con Nito? ¿qué querés decir? porque me acuerdo que una vez cuando se promocionó la obra de teatro en Uruguay el prensa de Nito dijo te voy a presentar la nueva compañera de esta temporada que es una bomba bueno es cierto la promocionamos como la gran bomba después esa bomba explotó en la relación entre Nito y Cecilia y a partir de ese momento salieron a la luz muchas cositas que terminaron sin putades porque ella dijo que no tiene nada que ver con esa chica Nito yo te quiero en el fondo te vas a sacar hasta la moto te vas a quedar sin casco y vas a tener que ir a buscar a la pobre Aurelia quien sabe a pie Aurelia está viva bueno Aurelia Maradona lo que faltaba para que le aparezca un familiar a esa familia hay formación con Kitty hay que poner unas tres empanadas esto si va tres empanadas en los escandalones en un ratito hacemos escandalones estamos cumpliendo dos años de vida en esta casa en esta pantalla del 13 y estamos festejando aquí con mucha alegría y con un programa despio infardante Fátima Flores Fátima Flores bueno la mujer del momento se acuerda que en enero de lo único que hablábamos era de Fátima Flores gracias a Dios hubo como un cono de sombra importante no se habló de algunas cosas que pasaron recaudaciones entradas y situaciones por lo menos nosotros acá no hablamos y ahora vuelve a ser tema porque se habla de una fuerte crisis una crisis con el presidente que ellos desmienten ella desmiente inclusive ayer lo veía Polino en LAM que decía que estuvo con Vilei el martes pasado que la verdad que nada que ver y bueno Polino es parte del entorno más cercano que es muy chiquito yo hablé con Fátima hablé con Fátima en el día de ayer con Fátima directamente también me comuniqué con el círculo íntimo del presidente para preguntarle porque bueno estos temas son de interés más allá de que tiene otros problemas para resolver estas cuestiones también son de interés público y en el caso de Fátima me contestó inmediatamente ¿qué te dijo? tengo todo el chat si quieren lo decimos ahora lo decimos por el tape cuando quieran donde ella desmiente absolutamente la separación no entramos en detalles respecto a una discusión tampoco yo hice demasiado hincapié porque entiendo que discusiones en la pareja no sé si todos los días pero una por semana capaz que discutís entonces a nosotros nos puede resultar muy alarmante pero es habitual en las separaciones si quieren en un ratito les comento qué es lo que hablé con Fátima pero también cuando decimos qué le pasa a Fátima nos lo preguntamos porque ayer su productor Guillermo Marín que salió a discutir bastante con los integrantes del programa de Mazoco por toda esta cuestión del periodista del diario uruguayo que no hizo Alejandro es argentino del diario del diario uruguayo del diario porque me escribió puntualmente para del país él es argentino que no pudo hacer la nota bueno en virtud de todo eso lo sacaron a la ley a Marín y Marín dice que Fátima perdió 7 kilos sí pero bueno se supone que tiene que ver con el estrés el trajín del laburo ella había contado en su momento hace muchos años que ella en cada espectáculo bajaba como un kilo pero que tenía que ver más que nada con líquidos que perdía de tanto baile tantos cambios Fátima está perdiendo mucho líquido y bueno se le cerró el estómago Marín dijo lo siguiente ¿qué dijo? de una persona que está en el mundo del espectáculo si hay recortes en la cultura específicamente es una pregunta inevitable y podría ensayar una respuesta o despegarse del tema decir yo no me voy a meter le dije te pido disculpas te pago el pasaje te pago todo lo que puedo hacer me lo agradeció después habló conmigo muy bien y bueno lamentablemente es un acto fallido mío seguramente un acto fallido que bueno será de aprendizaje pero también pero no tiene miedo Fátima no tiene miedo de responder nada Fátima está pasando por un momento donde perdió 7 kilos donde tiene que ir a un nutricionista insinuaste como que Fátima no está pasando un buen momento no un buen momento no yo lo que dije que Fátima que perdió 7 kilos perdió 7 kilos no está comiendo o sea hizo hizo un gran esfuerzo en una temporada donde ella trabaja el 95% arriba del escenario y nada yo lo que quiero está en Buenos Aires precisamente porque está en un nutricionista está viendo para recuperar Esa artista hace más de 20 años digo no creo que eso le mueva al amperímetro está bien hay un desgaste físico lógico lideró la taquilla durante mucho tiempo de la temporada por ahí yo me equivoco yo por ahí me equivoco en cuidar tanto a los artistas que siempre tengo y es probable que sea un error de eso no hay duda lo sobreprotegés de eso no hay duda se te ve lo que te quiero preguntar es ¿sentís que a Fátima la está afectando digo esta exposición a la que no estaba acostumbrada por la cuestión política? No sé si la está afectando está viviendo un momento distinto al que vivía o sea una cosa es ser Fátima artista sola y otra ser Fátima la novia del presidente o sea son dos cosas diferentes ahí estaba estaba moviendo bueno porque después hay otra parte que se agarra descalzi que la verdad que Gustavo que lo conocemos uno hace muchos años es un tipo muy tranquilo muy ameno y le saltó la térmica y le saltó la térmica con Marín de una manera y al contrario de toda la situación Marín estaba en una tranquilidad absolutamente fingida claro y era raro como iba escalando la situación un Marín que se hacía el tranquilo y un descalzi que estaba bueno te cuento algunos datos si defendía el diario del país que es el diario más importante del Uruguay llamó la atención que Fátima terminando las funciones el domingo si quedara hasta el martes por lo menos a la noche en Mar del Plata ella hoy está en Buenos Aires todavía lo que me dicen es que todavía no lo vio Amilei y ella mañana tiene que estar en Uruguay donde tiene una presentación muy importante donde aparentemente cerraron un muy buen contrato para estar mañana en Uruguay en un evento que tiene que ver con el Día de la Mujer se llama Mujeres Talentosas hablé ayer con Fátima cuando me contaba sobre esto con disciplina y emprendedoras es un evento por el Día de la Mujer que se va a realizar es una charla porque no tiene nada que ver con el espectáculo es una charla que ella va a dar pero es un contrato que tiene obvio no 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 si si pero quiero decir no es que ella va a ir a hacer el espectáculo ni va a disfrazada ni va a imitar a Amilei ni va a disfrazarse de dólar sino que ella lo que va a hacer es una charla referida al Día de la Mujer para eso fue contratada por eso digo hoy es el Día de porque si no lo veo hoy lo tiene que ver Amilei esto de las discusiones a mi me lo vienen contando hace mucho tiempo ellos lo negaron es verdad que Marín como la cuida mucho mirá para darte un detalle ellos estaban Marín en la habitación 620 junto a Natalia a su novia y Fátima en la 320 ahora te cuento 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 todo lo que pasó el tema es así como Fátima tiene esa cosa de la energía que yo en eso lo comparto yo soy muy de la energía que no le gusta cuando tiene una energía media rara trata de tenerla lejos bueno ella no quería tener reuniones de trabajo en su habitación entonces todas las reuniones laborales se realizaban en la habitación 620 que es la de Marín ¿qué pasa? esto de que Marín esté tan pendiente de Fátima todo el día todo el día habría habría entre muchas comillas generada en potencial habría generado una discusión en la pileta donde había otros elencos que la escucharon entre Natalia y Marín es lindo voy a decir el nombre de los elencos te voy a revelar una fuente si lo voy a decir no lo es porque la verdad que es lindo porque es el elenco del botones es el botón el elenco del botones vea Fátima los botones son los del botones exacto todo lo que sale del provincial sale de los botones te digo más datos lo pilato lo pilato darío sacone viviana laura no lo pilato que ya estaba enojada porque no la dejaban subir al asentor había mucho conflicto ahí entre ellos bueno lo que me dicen es que habría habido una mata blanca que se reconciliaron finalmente Marín y Natalia una fumata blanca como que hicieron las fases la fumata de la paz como si no las fases en un momento dijeron que ella agarró sus valijas como que se fue bueno de la novia igual tenían que volver todos a la novia Natalia la novia de Marín agarró la valija claro agarró la valija con todo esto ¿qué es que contabas esto? pensaste que pensé que era Fátima la de la valija no Fátima ya está con la valija Natalia pero parece que se reconciliaron ahora yo con todo esto ¿qué hizo? un escribito no hablé con Norberto ¿qué tiene que ver Norberto? está vivo vive Norberto pobre viejito Norberto debe estar festejando deja pasar un aviso Norberto debe estar festejando en caso de que esta versión fuera verdad cosa que digamos teniendo la palabra de Fátima que es una de las protagonistas me animó a decir que es mentira porque así lo dice ella vuelvo a repetir no hablamos de la discusión en sí que tampoco yo hice demasiado hincapié si le hago pregunto en un momento pero ella me sigue diciendo mirá le pregunto para hacerlo breve es una mentira más grande que una casa me dice Fátima o sea sí la noté como un poco no sé si se enojaba como un chaval ya cansada hablando como se duele en el barrio absoluta me dice Fátima absolutamente falso ahí es cuando yo le digo o sea la pelea la separación le digo esto que se viene diciendo ya hace varios días que lo vienen mencionando varios periodistas ahí mezcló las dos cosas le digo la separación y la pelea la discusión que tuvieron absolutamente falso dice Fátima Flores tapales la boca a todos porque esta es la única verdad muy bien tapales la boca viajó quien paga la vida aunque paga hay algunos momentos que fueron obviamente públicos que se los supimos el viaje el viaje de no el helicóptero no viaja nunca ahora viajó la última vez a la Expo Agro ahora por única vez sí pero no no hace uso de cuando es muy necesario para sí hoy por hoy no hay manera de no enterarse es mentira insiste que yo me pregunto en un momento quiénes quiénes son los que dicen instalan eso es periodismo a quién tengo que ir a buscar sobre todo la prensa en general uno a ver hay una conversación que se dio esto lo escuchaba ayer periodistas que están relacionados al mundo de la política donde Alberto habría tenido una conversación con el presidente Milley para desmentir una cuestión con el champagne que parece que nunca tomó ni siquiera en la fiesta de Fabiola entonces en esa conversación que se da es como que aparentemente Milley le habría dicho a Alberto algo así como que bueno que se disculpaba por esa situación ya que venía de discutir con su novia esto es lo que aparentemente Milley le habría confesado a Alberto yo se lo conté yo se lo escuché ayer a Rial contar si que dijo la cuestión más o menos en esa línea pero parece que la deja en espera a Fátima ah le corta a Fátima para atender a no 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 la deja en espera y la deja más en espera de largo está bien pero bueno pero si está hablando con el ábrel por delante si 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 y aparte era obvio pero también pero digamos está muy mezclado chicos es muy difícil que separemos la política hoy por hoy del espectáculo acá la culpa aquí la tiene está muy mezclado porque tampoco voy a decir una cosa pero del otro lado Milley no tenía ninguna necesidad de decirle a Alberto que no queremos que sean amigos ir a jugar al pool che estaba peleando con Fátima la verdad que no bueno hay que ver si es verdad pero la verdad que en el medio mariano también se filtraron rumores de supuestas si aparte aparecieron teléfonos rojos bueno a ver más me llamaba cuál es la idea la idea es que la relación se termine también para muchos me parece que muchos quieren que la relación se termine porque sabemos que Milley al meterse con la cultura Fátima quedó en el medio y Fátima al no blanquear si es primera dama y no se sabe qué es al lado de Milley ese título es el de menos que es la pareja la pareja es la joder pero ¿dónde viven? viven en la Quinta de Olivos viven por separado no va a vivir ahí es una relación free ellos no convivían antes es una relación free chico es una relación reciente aparte le gusta libertad Milley hay gente que elige no convivir nunca evidentemente es uno de los un buen y pico de años solteros son mis hijos mucha intención de casarse hacemos un paréntesis porque tengo algo para contarles que es muy bueno posta de regreso con un nuevo desafío llega a los cines a los cines Kung Fu Panda 4 no te la podes perder gran estreno hoy 7 de marzo solo en cine mira ¿qué tienes en la mano? ¿una galleta? fuiste elegido para convertirte en más skidush de lo que ya eres Kung Fu Panda 4 gracias sí Buenos Aires Bakery festejamos estos dos años gracias a Buenos Aires Bakery más de 200 productos dulces y salados los encontrás en arroba va.bakeryoficial a ver que nos dijo Marcelo Polino sobre cómo está Fátima Flores hoy qué verano que tuvieron ahí con Fátima muy fuerte muy fuerte a nivel mediático sí muy agradecido sobre todo porque el público nos dio el sí viste que ahora Marina habló dijo que no estaba pasando un buen momento Fátima que había bajado 7 kilos no ella baja un montón de peso porque hace 22 personajes por show imagínate estuvimos haciendo dos funciones hasta el 2 de marzo o sea que tiene un desgaste físico tremendo pero bueno yo también bajé un montón de peso porque somos muy flacos los dos pero está feliz está contenta está súper ella es una una persona muy educada muy ubicada y ama los medios siempre dio notas por ahí este verano dio menos notas por la cantidad de trabajo y decidió guardarse un poco y le salió bien te preguntábamos también cómo está porque se dice todavía no lo vio a Mileis a él se lo vinculó con una maquilladora ya esto no le habría gustado pero dijeron todas mentiras dijeron que no la había visto hace 14 días y ella vino el martes para acá de hecho yo el lunes para acá y el martes llegó directamente para el escenario y si alguien grabó el cosa yo la empecé a entrevistar arriba del escenario dijeron 300 mentiras o sea están súper bien ellos ella puede crees que puede perder un poco su libertad ahora que está al lado de alguien tan importante como el presidente no al contrario me parece que ella al estar enamorada está rindiendo mucho más en lo que es su trabajo volvió Marengo a los medios ¿qué te pareció su vuelta bastante mediática? yo amo a Marengo amo parece que se va a casar pero no se sabe si Eduardo quiere o no que no lo cuente le digo yo hacerlo todo en silencio le digo yo cuando la veo ser todo más tranquila viste que la ex de Ford salió a hablar parece que ella lo conoce tanto que dice Eduardo no se quiere casar con Rocío hace 10 años que está por ahí ya es como antiguo el casamiento están bien así vos decís que sí bueno pero ella quiere sí Rocío ella está muy bien así no, ella está bien está muy bien así habla de Marengo se ve de todos los de las Polinos es un libro abierto divino, divino muy linda nota ayer la verdad que en la AM habló de cosas que la verdad que muy profundas y como contó toda su enemistad con Lali con Lali Espósito que dice que se portó horrible con él lo había adelantado acá lo había adelantado sí, pero sí se explico y cayó Nacha Guevara que la queremos la amamos la verdad todo muy bien pero no se hace eso con Nacha Guevara y no y con Polino que le mantuvo la vela tanto tiempo a Lali después ya venía un minuto un programa mío el ayer lo explicó lo explicó sí, lo explicó que era la voz el programa que estaba después y decía quedate un rato más haceme la gamba y ella nunca se pudo quedar dos años Adri fue post pandemia no, post pandemia sí, fue post pandemia tres años sí, como tres años bueno, muy bien me vengo acá para los encantadores y voy a arrancar con el canal 5 tenemos una edición re buena re completa re divertida y también sentida también sentida escandalones vamos a pasar por todos los climas vamos a pasar por todos los sentimientos por todos los colores por todas las sensaciones bienvenidos a escandalones el número 5 se llama por siempre Juan y obviamente está referido a Juan Castro de quien se acaban de cumplir se están cumpliendo por estas horas 20 años 20 años de su muerte 20 años de la muerte de Juan Castro bueno, una promesa más que promesa una realización hecha y derecha del medio periodístico un número 1 en su época y una muerte bueno, que estuvo ligada obviamente a sus adicciones y a un momento de lo que fue el 2004 uno puede creer que hayan pasado 20 años el famoso año de los balcones como se lo llamó el verano de los balcones que por supuesto marzo era parte de esa época donde veníamos de la situación de la mujer de Vipo Chipolati de Alejandra Pradón de Alejandra Pradón y también la muerte de Juan Castro que cayó a un balcón de un primer piso ahí en la calle Salvador en pleno Palermo su casa en su casa por supuesto a ver cómo lo mostraban los medios de la época algunas capturas de ese momento Juan Castro esto en realidad es actual a la hora del homenaje a 20 años de su muerte ex compañeros y amigos publicó Infobae recordaron al periodista que logró otra mirada para contar las noticias esto se publicó obviamente a la hora de algunas reflexiones claro porque ahí está María Julia Libán pero bueno Carla Churno y ahora los vamos a ver ahora los vamos a ver pero esta es la nota que publicó Infobae en su momento tapa de Clarín chiquito ahí en Clarín tapa Juan Castro cayó de un balcón está gravísimo conductor de Caos decía el programa que él conducía aquí en esta casa en Canal en el 13 Caos en la ciudad fue en su casa un primer piso de Palermo esas eran las primeras noticias yo no recordaba que había estado grave y que después agonizó 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 bastante guardias días enteros yo lo cubrí días enteros en la puerta una hora antes había trabajado para el lanzamiento de su ciclo de TV llegó al hospital en coma cuenta la noticia anoche lo operaron y los médicos dicen que está en manos de Dios en la vivienda había destrozos investigan si fue un intento de suicidio eso es lo que salía en Clarín en la tapa y gente próxima captura le hizo una tapa que dijo por qué con la foto del trágico final de Juan Castro la carta de despedida de su ex amor su vida al límite y su abrupta muerte publicaba gente en aquel momento en esa tapa una de las últimas notas de Juan Castro hablando de las adicciones en realidad no es una nota es un descargo es algo que él dice al aire en su propio programa fue esto hay una frase de Johnny Mitchell que yo cité en algún reportaje que dice que estuve dando un par de vueltas por el infierno me pareció interesante y estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería sin embargo muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente el buen tronco un domingo por la noche estoy con un shock de estrés como muchas personas que se enamoran de su laburo y se apasionan por su trabajo yo me apasiono con caos en la ciudad pero mi apasionamiento por el trabajo no es el único problema que tengo en estos 14 días en los que estuve solito acompañado por mi familia por mi pareja por mis amigos por la familia de caos por la familia del demol me di cuenta que nunca es tarde para pedir ayuda nunca es tarde para pedir ayuda y que las historias no tienen por qué terminar todas iguales tengo un equipo de producción de la puta madre que me ayuda para ir adelante y de pronto cuento esto y pienso en los anunciantes del programa y digo ah mierda ¿cómo pueden apoyar publicitariamente a un tipo que está diciendo que fue un drogón? bueno dos reflexiones eran dos días distintos porque tenía un corte de pelo diferente cuando él asumió del tiempo dando vueltas por el infierno por el infierno y luego también obviamente cuando dice cómo van a auspiciar en este programa si el conductor dice que es un drogón en otra época de la televisión también no si decía súper honesto porque un tipo que hablaba en esos términos del resto de la sociedad de la actualidad de lo que sea hablaba también en esos términos de sí mismo lo que costó esto igual que él pudiera hablar que pudiera decir era un momento muy complicado porque aparte por un lado se ha hablado también de un tironeo de que él tenía que volver al trabajo él estaba internado y bueno hubo mucha situación y él también se reconocía un adicto al trabajo también era una de sus adicciones sí y también al mismo tiempo en una televisión donde no se manifestaban estas cosas tanto porque él hablaba de todo y rompía siempre los moldes bueno caos en la ciudad era un éxito impresionante en esta pantalla en este mismo estudio estamos haciendo socios del espectáculo se hacía ese programa y ahí obviamente comparte su equipo en esas fotos que vemos en pantalla María Julia Oliván producción que hicieron para alguna revista seguramente Ronnie Arias Carla Chugnosky el equipo de caos en la ciudad no recuerdo el nombre del otro que falleció Jauregui Martín Jauregui Martín Jauregui va a decir que caos en la ciudad no sé si se acuerdan fue como un piloto que se hizo que le dijeron a Juan hagamos cuatro programas y vemos como pasa en la televisión se convirtió en un éxito y como va a ser un piloto tenemos este espacio tal hacen cuatro programas listo como fue también PH claro y después se convirtió en un éxito yo laburé con Castro cuando en el año 2002 época de crisis va al Oscar el hijo de la novia y ningún canal lo quería transmitir ningún canal lo quería transmitir y para eso sirve la televisión pública también porque una película argentina viajaba al Oscar entonces Canal 7 lo transmite y Castro era el conductor y yo era el guionista de lo que tenía que decir en el separado estoy y tuve la oportunidad de conocerlo ahí y laburar ahí que todavía no había llegado a este momento no había llegado al momento de caos era Juan Castro pero no había bueno y además un tipo súper carismático bello y un grosso de lo que hacía además un tipo todoterreno que aparte tenía grandes condiciones que se transformó en número uno muy rápidamente y que era un apasionado del laburo como decís vos parte de sus adicciones era el laburo y bueno y también lo pagó lo pagó muy caro con su vida nada menos y que tenía un hermano gemelo que tiene un hermano gemelo que es Mariano Mariano Castro que dijo esto Perdió una batalla pero Juan quería vivir y tenía muchas digamos lo intentó todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo la peleó hasta el último momento y pasó lo que lo que lamentablemente pasó pero mi hermano mi hermano tenía ganas de vivir disfrutaba mucho vivir sabía vivir perdió pero bueno yo creo que Juan abrió la puerta a que mucha gente sea quien es que se pueda reconocer y salir y decir si me gusta tal cosa o no pero eso abrió sin caretearla si lo que pasa con Juan es que es una de esas cosas maravillosas que te pasan en la vida yo tuve esa suerte entonces al lado de eso todo lo que venga que sea malo o que sea jodido o que no me haya gustado bienvenido porque haber estado 33 años valieron la pena bueno en ese caso Mariano en un streaming con Perros de la Calle con Urbana con Andy Kundesov recordaba en estos 20 años que también estamos aquí haciendo esta semblanza por la muerte de Juan Castro una muerte que impactó sorprendió por prematura por joven y aparte por ser quien era en los medios en ese momento donde además bueno víctima de esas adicciones que no pudo manejar evidentemente bueno le mostramos al principio una nota de Infobae donde como decía Adri aparecían sus colaboradores en ese especial recordándolo vamos a tomar algunas de esas notas de Infobae para ver aquí la palabra por ejemplo de María Julia Oliva bueno este video es para recordar a Juan al increíble al único al distinto al que hacía la diferencia con quien tuve el honor de trabajar en su exitoso ciclo Caos en la ciudad con quien tuve el gusto de divertirme de reírme y nada todos sus recuerdos hermosos y con mucha nostalgia obviamente así que me parece genial esto de recordarlo siempre y saber reconocer a esas personas que dejaron una huella no solo en nuestras vidas sino en en el periodismo en el periodismo de televisión y también Carla Chulnoski habló en ese especial que hizo Infobae a verlo además de explayarme en esto de que Juan Castro fue un personaje disruptivo único que encontró una manera diferente de retratar la realidad que es decir hablar de determinados temas que durante mucho tiempo la gente no quiso escuchar pero de repente en el 2001 necesitó poder comprender y Juan encontró la manera de retratarlo de una manera documental cruda pero también disruptiva y atrevida con humor con humanidad y llamando las cosas por su nombre creo que eso fue lo que tuvo Caos en la ciudad te enseñaba que tenés que saludar a todo el mundo cuando entras al canal o a la redacción o a la radio te tenés que aprender los nombres de todos ellos sobre todo los de seguridad sobre todo la secretaria sobre todo las personas de limpieza porque son ellos los que te van a ayudar ese tipo era Juan Castro te decía si vas a algún lugar muy humilde a hacer una entrevista cuando llegues toma todo lo que te conviden come todo lo que te conviden y cuando te vayas dales un abrazo bien fuerte para que no se olviden de vos ese también era Juan Castro y Juan Castro creo que yo creo yo que fue la única persona a la que el público en un momento donde el mundo era mucho pero mucho más careta pudo bancarse que Juan Castro saliera y dijera que era gay pudo bancarse que Juan Castro saliera y dijera que era adicto que había salido a dar una vuelta por el infierno y sin embargo así todo lo abrazaron y lo bancaron ese fue Juan Castro para mí que lindo muy hermoso una semblanza que hizo Carla preciosa preciosa una semblanza bárbara para contar exactamente quién era bueno ahora vamos a ver también una nota con Ronnie Arias que era parte de ese equipo que lo fuimos a entrevistar ayer a la salida de la radio pero también en su momento su pareja era Luis Pavecio alguien que obviamente estaba a su lado él lo nombra a Luis en ese descargo que hacía en el programa en su momento y que fue su viudo de alguna manera porque bueno estaban juntos cuando murió Juan Castro algunas fotos bueno hoy se ha vuelto a casar una hermosa pareja mira aquí con su nueva pareja donde estaba Luis Pavecio bueno aparte ha seguido trabajando sobre todo por las houses ecológicas medio ambiente por la cuestión del medio ambiente para obviamente concientizar sobre el calentamiento global ha trabajado mucho en C5N bueno aquí el momento que se casó Luis Pavecio que rehizo su vida con el tiempo han pasado 20 años claramente pero bueno también para mostrar un poco la vida de Luis Pavecio que era la pareja de Juan cuando Juan murió y ahora para terminar este escalón de los 20 años de la muerte de Juan Castro que estamos haciendo la palabra de Ronnie Arias hace 20 años que falleció Juan Castro un ícono de la televisión argentina y quería tener una semblanza de tu parte y unas palabras creo que es uno de los grandes olvidados de la televisión argentina creo que en 20 años se hacen tantos homenajes al pedo en la televisión muy poca gente se acordó de Juan Castro lo que significó Juan Castro para la televisión Juan hizo que la gente tenga ganas de ver lo que le pasaba a otra gente y si creo que hay algo que logró Juan Castro es algo que los argentinos tenemos muy olvidado que es que los derechos se ganan Juan Castro fue el primer homosexual en la historia de la televisión argentina que no fue tratado como un payaso fue el primero al que la gente empezó a respetar ¿cómo crees que se sentiría hoy Juan en los medios con toda esta revolución de jóvenes que se animan a hablar de los derechos a pelear por ellos? traicionado porque no saben que antes de ellos antes que ellos pudieran decir hoy todo lo que dicen hubo gente que no podía decir nada y si no recordamos a los que marcaron el camino esos derechos que tenemos ahora no valen una mierda porque son derechos otorgados no ganados hace poquito leí una nota que vos habías dado hace un tiempo en el que decías que Juan se sentaba con un saco blanco Versace a hablar sobre los pibes de la villa ¿hoy crees que sería algo posible? ¿o todo el mundo pone ese antifaz? hoy los pibes de la villa están de Gucci de la autóloga ¿no ves? Bizarrap o sea ¿entendés? el mundo se Juancastrizó el mundo se Juancastrizó lo triste es que somos un país que no tiene memoria de los que marcaron el camino bueno polémico y duro lo que dice lo que dice Ronnie que dice un gran olvidado Juan Castro lo menciona como un gran olvidado que hoy bueno porque hace 20 años que se murió pero que en general ni por el ejemplo que significó para un montón de cosas como abrir cabezas asumirse y hablar sin tapujos hasta por lo que él hacía periodísticamente no se lo reseña y el mito de su muerte ¿no? también porque siempre hubo mucho mito en relación a cómo murió Juan Castro y muchas preguntas que no se respondieron y también quizás por eso el homenaje nunca llegó siempre quedó el misterio de por qué se murió bueno hubo un juicio muy largo creo de la familia de Juan Castro a Luis Ventura ¿no? y a la revista Paparazzi por unos mails que se habían filtrado por cartas eran unos mails unas cartas que se habían filtrado claro que eran privadas entonces por ese tema pero yo me quedo con lo siguiente porque por ahí hay mucha gente que se la homenajea y uno hay algunos que lo recuerdan bien otros mal lo que pasa con Juan es eso no existe ninguno que tenga un mal recuerdo de la gente que trabajó de la gente que fue amiga de la expareja además o sea todos tienen un buen recuerdo de él como persona estábamos en pantalla la última promo que grabó para este canal y para su programa esta fue la última imagen del programa de Juan Castro que iba a empezar una nueva temporada claro marzo intenso era el leitmotiv claro que nunca llegó a estrenar que nunca llegó a estrenar eso es lo que marca la importancia de tomarse en serio el tema de las adicciones y de hacer un tratamiento pero de verdad esto de entro salgo voy vengo voy trabajando voy a shows no sirve hay que tomar mucha presión pero por eso mismo digo no se lo respetaba también en su deseo porque cuando él dice pegué una vuelta por el infierno y después volvi te das cuenta que cuando habló de los auspicios chicos hay un mensaje subliminal que dice hay muchos auspicios que están acá bancando a una persona que salió de las drogas él sentía la presión de estar en la televisión cuando no estaba preparado quizás seguramente bueno fue una polémica enorme el tema ocupó días, días y meses en la pantalla durante el año 2004 y posterior y bueno como todos los temas después no se habló más pero a la hora de no recordarlo por su lado artístico y humano tal vez tenga razón Ronnie Arias se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver a arrancar con la velocidad de 300 megas el telecentro es muy fácil telecentro mira un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 megas de telecentro arrancar el año es muy fácil pedilo ahora al 6380 0000 o en la web telecentro conectando con vos y aquí le agradecemos Fabi también al maitén empanadas al horno fritas riquísimas arroba el maitén empanadas no sabés lo que son riquísimas el maitén agradecido a Adrián Esgro sí estamos todos agradecidos todos estamos agradecidos acabamos con el paso de los años los cartílagos y el colágeno de las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad te presentamos Revildex mira vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto te presento Revildex que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina Revildex avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Ah, el Estalón 4 es un puterío Ay, qué lindo Rodri y tenemos data que acá Adri atención Amigas y enemigas íntimas se llama este Estalón porque aparecen aquí en virtud de la presencia en Argentina de Victoria Banucci estos días que primero vino a Socia y habló de todo aquí exclusivo un enfrentamiento secreto sordo entre las también amigas que pasaron juntas el fin de semana en Mar del Plata pero a la hora de la tele con broncas Carmen Barbieri y Georgina Marmanosa Georgina Barmanosa y Carmen Barbieri y por eso esta imagen muestra en el medio de ambas a Banucci que desató esta interna ¿Qué pasó? Adri, ¿qué pasó? Una interna tremenda que bueno que un poco se vio al aire porque Victoria Banucci como decía Rodrigo vino a Socios ella cuando vino a la Argentina nosotros estábamos trabajando en esa nota desde antes desde el fin del año pasado dijo le voy a dar una nota a Socios y también iba al programa de Georgina el programa de Georgina dijeron bueno, haces una nota en Socios venía acá a cocinar en el medio de todo esto se metió Carmen Barbieri quería tener también una nota con Banucci y es más el día que vino Victoria acá la agarró la gente de producción obviamente a la salida que hizo tener una nota le dijo no, no, no tengo un compromiso con Georgina después hablamos para una nota después hablamos para una nota bueno, así las cosas finalmente va lo de Georgina Barbarosa Banucci ese día por algunas cuestiones de la producción interna no la ponen al aire corregime si me equivoco era con el tema del paro estamos todos obviamente con el tema del paro y como siempre nos solidarizamos y acompañamos el reclamo bueno, en Telefe ese día había dificultades y aparentemente la hija de Banucci el viernes el viernes volvé después en el medio volvé después el fin de semana Carmen y Georgina viajan a Mar del Plata divina divina si, amigas ay, por todo ay, mirá lo que son las dos mirá que lindas ay, no, no bellas a ver la última función de Kinky Woods mirá, mirá, mirá íntimas en la Rambla hermanas separadas al nacer íntimas pero por la cosa sacaron fotos en Varese ¿qué te parece? un amor se clamaron a un churro todo humo fue todo humo no seas así todo humo son amigas las del 70 son amigas es como ay, quisiera estar en ese grupo pero qué pasaba en el medio se escondía subrepticiamente bajo alfombra una guerra sorda ¿por qué? porque va el lunes a lo de Georgina de vuelta Banucci pero en el medio Carmen pone una nota en su programa sobre el final del aire del lunes antes que nosotros arranquemos que habían hecho el fin de semana con Banucci se enfurece Georgina Barbarosa y no la ponen al aire por segunda vez no ah, cómo está saliendo en el otro canal y acá no se entiende se entiende pero pará la tenían en vivo Georgina la tenía en vivo y la volvió a bajar porque ya estaba su cara en la pantalla exacto porque cuando se conoció esta información se habló del enojo de Banucci se habló del enojo de Banucci creo que lo cuenta Tauro lo que Banucci que ya está ahora lejos lo podemos decir me dice yo no me enojé nunca la que estaba sacada era Georgina dice y con razón porque yo cuando hice la nota pedí chicos pásenla después del lunes no la pasen el mismo día y la pasaron es televisión la adelantó la jugada ella les da la nota a lo de a mañanísima para que la pasen el martes pero como la pasan el lunes sobre el final aparte ya vamos a ver el tema de la hora donde salió la nota como diciendo bueno la mandamos en un último momento para cagarla entonces dijo bueno entonces no entra esa es la producción pero sobre el supuesto enojo de Georgina que ella no pudo entrar al aire y que ella también se habría enojado dice no como dijo Adri la que se enojó es ella la conductora nos grabó este video en Ezeiza antes de irse Victoria Manucci hola socios acá Vic estoy en Ezeiza by the way me estoy por tomar el avión así que me están pidiendo que aclare un poquitito eso que pasó con Telefe con Georgina que tenga la mejor by the way o sea lo quiero aclarar tengo la mejor onda es verdad que estuve en el piso es verdad que estaba ya preparada en la cocina porque aparte era uno de los primeros programas que había cerrado no es cierto junto con los socios para cocinar aparte en vivo es verdad que cuando estaba en la cocina a punto de salir al aire lo que pasó es que vinieron los productores de Telefe a comentarme que estaban justo pasando la nota mía con Carmen Barbieri que quizás hubo una confusión ahí no es cierto de bueno de cuando salió esa nota y logré entender de que obviamente no puedo competir victoria contra victoria en el mismo horario entonces eso fue lo que pasó la verdad yo no tengo ningún tipo de rencor de hecho me quedé en el corte para poder saludar a todos los panelistas para saludar a Georgina por supuesto le mando un fuerte abrazo a Carmen que también me encantó la nota entiendo cómo es la televisión y no hay rencor alguno whatsoever de mi parte la mejor la mejor con todo el mundo pero eso fue lo que pasó pero sí, sí, sí es verdad que estuve ahí es como que hice un rally de prensa esta semana pero ese fue el único que bueno que no salió lamentablemente pero en otro momento se hará quedó con la sartén nada más Carmen hizo a ver, tenés la nota la puso esto es televisión tenés la nota la ponés la hiciste ir dos veces también muy comprensiva y no la pusiste al aire ahí está el mundo y en vivo fue un día porque había paro lógicamente bueno, habría limitaciones técnicas ponéla igual no terminé de entender porque acá comparan recibimos los invitados los muchachos colaboran lo que puede toda la gente del canal el resto por supuesto que hace su medida de fuerza como corresponde pero el programa sigue al aire después la hacés ir otra vez y como Carmen pasa la nota la mandás a la casa otra vez aparte una cosa es una nota una cosa es una nota y el vivo vos podés también poner una nota de archivo de hace tres años a misma cara a la misma piba digo, da igual vos la tenés en vivo vos teniendo a alguien en vivo podés hacer lo que quieras la nota la puso Carmen al aire veamos un poquito a ver, acá tenemos el enfrentamiento Carmen y Georgina ¿a qué hora fue, Rodri? ahí está acá seguimos el tema es que Georgina se lo tomó personal exactamente ese es el tema lo que cuenta la gente que estaba ahí que se lo sintió lo tomó personal como diciendo Carmen estuvimos comiendo churros y ahora me estás haciendo no es esto me llevaste a ver a tu hijo haciendo kinky boots ¿a dónde fue esa nota? ¿a qué tardecita? ¿qué hizo la nota? ¿a qué tardecita? ¿a qué tardecita puso al aire la nota? chicos, que a mí te tenía que poner el aire amiga traidora vamos a verlo por favor en el crón a ver ¿a qué hora? sí, bueno pero esas cosas lamentablemente son este, ¿no? experiencias que uno va viviendo y bueno no es cierto me separé durante un tiempito pero después por suerte también nos recuperamos las relaciones muy rápido este y tuve el apoyo de todos ellos y también me ayudaron ¿no es cierto? a salir adelante en muchas situaciones muy difíciles así que voy a estar siempre agradecida con mi familia ¿cómo estás de salud hoy? bueno, esta es la nota que puso al aire mañanísima el lunes alrededor de las 10.35 y finalmente lo que molestó en el programa de Georgina es que salga a ver, una nota es que terminó 10.40 porque 10.40 empezamos nosotros o sea, que la podías poner al aire 10.45 y además ella iba a hacer otra cosa diferente ella iba a cocinar con lo cual no iba a contar su historia otra vez porque ya la había contado acá al toque algo la cegó algo la cegó porque el vivo siempre gana la cegó que había llegado recién había venido en costera se sintió amiga traidora para mí es amiga traidora amerita amiga traidora amiga traidora tú no ríes tú no lloras sí, amerita porque habían ido en el costero de la criolla por esa foto si podés lucir de vuelta el fin de semana de ellas dos mirá lo que eran no, esto no se desentiende no, esto no esas dos espléndidas están como espléndidas bueno, a ver, Kiki, burro eran de Georgina espléndidas ahí en la costa fueron a Manolo comieron rico arrancaron Manolo a las 9 a las 12 fueron a Cantabria y que se comieron un pulpo a la gallega tremendo que rico a las 5 al Fonte de Oro al Fonte de Oro me dan una se mandaron y después la otra vuelve y cerraron el Tiziano a las dos después el show y después la otra le ponen la nosa con Manolo y quizás entendió mal Carmen quizás Carmen entendió que ya había salido a Banucci y la puso por el Carmen la van a tocar Georgina enfureció mira, mostrame el reloj de la última hora esto porque en realidad es una captura de YouTube la que teníamos no tenía la hora pero esta es la hora ah no aline 25 le puso la nota y nos entregó a nosotros y para cagar a Georgina y Georgina la podías haber hecho igual la pobrecita la chica pero bueno también es entendido a veces no se enoja en la televisión es la televisión igual el que se enoja pierde y acá perdió Georgina porque tenía un testimonio buenísimo cocinando igual se encaprichó perdió Georgina el que se enoja pierde escenario número 3 el título es 3 empanadas la pobreza de la tele la pobreza de la tele bueno varias cosas de la pobreza de la tele ¿qué pasó? el regreso de Mazoco que tuvimos nota con Mazoco por todo el tema de Marengo pero ella volvió con algunas dificultades divina cosas que pasan al aire chicos estamos en un momento también donde bueno nos tiene que concatenar para que podamos organizar se complicó no son días fáciles volvimos acá estamos deseábamos profundamente estar juntos otra vez quiero agradecer puntualmente a las autoridades de América que han decidido que nuevamente a la tarde esté en la grilla nunca estuvo en duda pero como en algún momento se vacilaba les agradecemos esta tercera temporada de a la tarde tiene también tercer ADN positivo ese es el ADN propiamente de nuestro programa la realidad del tema era la indirecta nos vacilaron que nos volvíamos mirá tuvieron que llamar antes para que volvamos el trasfondo es que iba a debutar el otro lunes a la tarde que estaban preparando temas y demás pero como había también dificultades con el horario en el sentido de que bueno era un programa muy largo el que hacía Mariana Fabiani le pidieron que vuelva antes y muy largo incluso y el mensaje de la ADN igual lo dejaron más largo porque lo pasaron más temprano pero la realidad es que en algún momento se dijo que no volvía más se vivió se vivió una situación fea por eso se vivió una situación fue una situación fue una situación fue una situación incómoda la verdad a ver para mí es un programa y fue una situación incómoda porque no se podía creer como una gran producción y un gran programa al aire estén dudas pero me parece que después quedó todo acordado de que a la tarde marca agenda en el canal nos vacilaron pero acá estamos y el que por supuesto es ADN de a la tarde es Ventura si está a la tarde es Ventura tiene que tener algún problema hay un tío que era hermano es el hermano es el hermano está vivo está vivo ah viste yo tenía esa duda bueno el tío de Ventura resultó ser el hermano y entonces bueno los conflictos y los dramas familiares de Ventura son parte del programa vamos a ver yo descubro a un hermano mío a los 18 años pero vos pensabas que era un primo un tío uno de los mejores tíos que tuve ay Ventura si esto es es doloroso lo que voy a contar me voy a poner a llorar ay Ventura no yo nunca derramaba una sola lágrima mi vieja laburaba en un campo siendo muy pequeña ella le llevaba mate cocido con 6, 7 años a la peonada y mi vieja a los 17 años queda embarazada ¿entendés? de un hijo de puta que se borró después de dejarla y mi vieja se bancó a mi hermano mi hermano y un buen día se enamora mi padre y era otra cultura y no estaba bueno para aquella sociedad decir que era una madre soltera mi mamá y mi viejo aceptó su decisión de no blanquear el hijo y el hijo pasó a ser su hermano y para mí era mi tío un día nunca me voy a olvidar mi hermano tenía un boliche en la zona de Matadero y cuando entro estaba en la oficina peleándose porque no le habían entregado la bebida que esto que lo otro y entonces le digo tío y el negro en el medio de la discusión me dice negro no me digan más tío yo soy tu hermano siempre fue el hermano cabecera de todos los Ventura otra historia de Ventura que recordamos que Pepino el payaso lo hizo llorar de chico él lo sabía porque Pepino el payaso él que era fanático de guitarras en el ring le saltó una verja se embarró todo y cuando llegó para sacarse una foto con Pepino el payaso le dijo estaba fumando Pepino Pepino le dijo no para vos pero vos decís que estas historias eran recurrentes en aquella época y yo me acuerdo que en una entrevista en una entrevista para revista pronto Rolando Graño me cuenta una historia similar también un hermano que él pensó que era un tío y finalmente descubre que era una imagen de Woody había mucha mentira como la hermana de Diego ayer escondida abajo de la alfombra había cosas de las que no se hablaban y el recuerdo de Ventura de su mamá también obviamente que una luchadora en ese momento ¿sabes lo que era para una mujer en esa época quedar embarazada tener un hijo tener que ocultarlo un sufrimiento pero Ventura igual lo da todo para el programa pero igual fíjate me pongo un poco mística quizá no sé si es mística la palabra pero digo porque esto se hace en constelaciones familiares digo como la vida a él luego lo ubica en un lugar donde él digamos tuvo un hijo extra matrimonial ¿no? y de alguna manera y de alguna manera lo obliga y lo pone en una situación donde él tiene que decir la verdad y muchas veces estas cosas ocurren justamente porque vos en tu historia venís de una mentira o de una y no está resuelto por eso lo digo muy seriamente porque tampoco es un tema que abordo demasiado bien pero sigue constelado y las constelaciones familiares te dan este tipo de enseñanzas y esto es lo que le ha pasado le mandamos un beso grande un beso grande a Luis que queda todo por el programa y Woody entregó entregó todo para contar su caso ¿no es cierto? y se emocionó genuinamente el Tucu López es bombero ayer en esta nota en el programa de Mariana Fabiani estaba contando su otra pasión que es ser bombero voluntario y sonó la alarma y vos sabés cagando con el camión ahí adelante o sea no usas nada con botón Tucu no sabía eso nunca había escuchado perdón 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 bueno pará pará entró en acción pará que se va no sé qué hacer me corro del costado y lo dejo a los chicos tranquilos y le acabo de sonar la sirena es un simulario en serio en serio Mariana Tucu gracias pará no sé qué hacer le voy a agarrar las cosas subiste el camión está vestido ya vos relatar el sireno no sé si me puedo subir ¿qué te pasa? ¿y los otros bomberos sonó la sirena y tuvo que salir un cagando ¿sabés? pero es verdad es un bombero en serio él es bombero voluntario Adri no sé nunca cuando estaba con Sabrina cuando estaba con Sabrina él tenía esa pasión es pitonero se hizo bombero voluntario Pepe Monge es bombero voluntario hace muchos años Pepe Monge sí yo Pepe Monge sabía está bueno lo que yo quiero es bueno subió y salió la autobomba y se fue eso ya tiene compañerito nuevo aparte tiene compañero nuevo el tucu también perdón Mariana esto es algo que se puede hacer mmm ahí se fue se la piste se fue del móvil se marchó sí se marchó sí se marchó porque tenía que cubrir el incendio abandonó el móvil justo que estaba haciendo la nota tiene compañerito nuevo sí pero no tenemos tiempo vamos escalón número 2 dejen en paz a Parasi es el nombre de este escalón porque así como están los muchachos las chicas los burros de la tele que les llamamos nosotros a Parasi lo vuelven loco en el programa porque viste cada uno lleva su gracia así cuando vas a Parasi es como llevar la previa a lo de Tinelli tenés que llevar tu previa al baile porque eso hace que él ida y vuelta con el conductor sea más rico y los participantes lo entienden y lo preparan aunque después duren poquito se caigan al pozo pero también lo vuelven loco al pobre Parasi primera parte dejen en paz a Parasi acción como te veo bien radiante hermosa viste el programa alguna vez que sí más o menos como es esta parte del juego ahora caigo ahora caigo oh sí mi amor jugamos ahora caigo es el que practica a ver eso en el trapecio en el circo está lleno de no ahora caigo entonces no yo soy Sol Shurley tengo 20 ¿eh? es que soy muy llamativa es imposible no llamar a atención con esa risa hermano no sé qué hacer no sé si la amo si la odio contame todo de vos tengo 43 años tengo hasta nueva Sol ¿qué te pasa? Sol ¿estás bien? no sé ¿estás drogada? Sol ¿cómo va a salir un programa de televisión drogada? te juro que no puedo ¿quién mira? ¿con quién viniste? ¿cómo? ¡uy! o sea que quiero tocar vamos hola hola ¿cómo te va? estoy Luli ¿qué me traes? qué maldad yo no quería pasar vergüenza acá eso no eso es papelón lo que estás haciendo hola reina soy estudiante de ¿vos vivís en sociedad? o sea ¿vos circulás? ¿sí que me olvida el jornal? el bata que dice va va sí ¡ay qué horror! ¿te estás riendo de tu risa? ¡sí! es buenísimo no paraba quiero satisfacer ¿qué quieres tú es ahora? persona estamos tratando de adivinar una persona ¿es rubia? Florencia Peña menos rubia que Florencia tiene 37 años o sea si querés Thor Peña lo acaba de decir hermano menos rubia que Florencia ¿la tenés? ¿la querés decir sin pista? no tranquilo Florencia Peña no ¿ah no era? no yo iba a decir marubotano ¿ya? hermana de Zaira ¿le sale flor peña otra vez? menos rubia que Florencia Zaira modelo conductora sí ya sé quién es pero no me sale el nombre Tobías Montero me llamo claro y bueno estudio ingeniería de alimentos también por ese lado claro sí y no eso también ¿terminaste Tobin? sí 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 ah bueno ¿quién cajo le dio permiso a Tobin para hablar chicos? ¿quién cajo le dio permiso a Tobin para hablar chicos? caramelo que viene un patito de plástico sol es una regla del juego que esperes a que yo termine denunciado para tirar la basura en la calle es mejor uno de estos que un tacho común es una regla del juego que esperes a que yo termine denunciado saga cinematográfica basada en una guerra de robots platformers ok perfecto espera que lea es una regla del juego que esperes a que yo termine denunciado Juan José es un director consagradísimo argentino y en el mundo probá probá dale camillo no es después de la M siempre viene esta letra ¿comarola? no ¿cómo es comarola? no es una salsa no es una salsa es un director sol ¿comarola? no ¿cómo es comarola? no es una salsa no van a volver locos 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 que rápida la chica que rápida por favor comarola comarola que en vez de campanera no se puede decir cosas así no se puede voy al escalón número uno no culpes a la playa no culpes a la lluvia será que no me amas amas no culpes a Luis y bueno llegó Luis mi argentina hizo su recital privado para ricos y ahora hizo otro para menos ricos pero hay que tener guita igual para ver el campo de polo vamos a ver anoche primero en quilombo la zona de intransitable ah me dijiste vos vos tenías que ir por ahí me dijiste no voy a agarrar por ahí no voy a agarrar por ahí por ahí estoy de aquí y por allá epa claro cosas que hacer cosas que hacer y me abrí camino aquí fotos del recital que está igual che de al año pasado quedó en polo a ver la cobertura de socios primera noche de Luis en el campo de polo en esta nueva visita argentina que pesado viene tan seguido ya no causa sorpresa a ver che pero que banda que tiene impresionante impresionante si está muy bien si está está flaco pero no está tan tan esmirriado como el año pasado no está tan chupado como el año pasado está chupado porque chupa como el sol pero nada más saludable bueno se aceitó antes estaba medio duro y está como en un punto está muy bien la estrella latina más grande es la estrella más grande furor furor ayer anoche estaba todo lleno repleto y está todo agotado para ahora sábado y viernes sábado ¿lo habrá ido a ver Lucianita Salazar? y había famosos ayer muchos famosos si bien muchos fueron a la rural vino con Paloma la chica sí vino con Paloma como le está haciendo guardia personal palomita palomita sabe que es un peligro tenemos que mandar a Taki Natani de vuelta que lo hubiera chica poni chica poni faena chica poni faena es de la rural de Taki ¿qué raro que no se le ocurrió a Groves no se tú no se tú el medley segundo román se va a la mesa no se tú medley que hace varias canciones repite muchas veces el medley no se tú por debajo de la mesa después canta algunas en inglés ahí entran los mariachi que tienen su camarín la biquina a la media vuelta ahí ya me va la última te propongo oldies medley que son todos temas viejos ahora te puedes marchar la chica del bikini azul y otras más Cucurrucucú Paloma todos los temas que va a hacer el Luis Miguel acá pero porque es para Paloma para Sinobia y ella aparece en escena no ella lo mira desde ahí enamorada a ver memes opostidos que tiene de redes a ver mi viejo puso el noticiero para ver que está pasando en el país y mi vieja le dijo y a mí que me importa se volvió Miguel y cambió de canal ¿Quién coraca vino hace unos meses? este nadie tiene duda que es Luis Miguel compárenle a fotos y verán que nada que ver no era él no era él es el que pensaban es del año pasado no era este sí es este sí este sí dice ¿Quién coraca vino el año pasado? no sé qué dirá aventura pero veo que es el mismo falso Luis Miguel del viaje anterior las delirantes que pagaron fortunas por esa gala no se dan por enteradas insisten que no es el para mí es este es no puedo entender cómo les gusta y pagan fortunas con lo maleducado que es con el público pobre se nos regarcaron ese no es Luis mi pesa 120 kilos y sigo es vos si no me jodas ya cansa no malos temas ché le dicen acá y sigo para qué chicos ese no es Luis Miguel está más joven que tenía 30 desde cuándo está simpático no es él bueno en la red le siguen diciendo que no es él chicos y qué tenemos en el final para ver Pilar Esmito ofendida con el día de ah sí la ubicaron en un lugar porque la sentaron a los de los baños quiero aclarar que yo me fui ayer de la cena gala porque yo había pedido un lugar para poder tomar imágenes y desde mi mesa se veía muy lejos yo no sabía si podía ir adelante a grabar entonces por eso me fui a dormir me levanto muy temprano no maltraté a los mozos no me sirvieron la entrada que yo había pedido entonces me fui nada más no maltraté a nadie se pidió un cambio de plato con buenos modos pero le cambiaron a toda la mesa menos a mí entonces dije bueno me voy me fui bueno Pilar Esmito dice que no es lo que dijeron que había maltratado a nadie que simplemente fue un tema de ubicación nada peor que estar con hambre y encima evidentemente no le gusta a Luis Miguel y va a grabar nada más chao chao cumplimos con los escandalones cerramos el programa somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión chao hasta mañana chao